Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí estamos en un nuevo unboxing. Esta vez tengo que decir que se lo ha currado mucho mi chica. Me ha regalado nada más ni nada menos que el tan aconsejado por todos los foros, los Kingston HyperX Cloud. Antes de empezar con la review, tengo que daros un poquito de información, que aunque sí que es verdad que lo podréis completar un poquito por aquí en otro de mis vídeos. Digamos que debéis huir siempre de la palabra gaming en auriculares. Cada vez que cumpléis un uso de auriculares, intentad huir de la palabra gaming todo lo que podáis. Ya hice la review de los Xomix, hice la review de los Tastar, que son muy buenos auriculares por su precio, aunque sí que es verdad que tenemos que, obviamente, prescindir del micrófono que suelen llevar los headsets gaming. En su caso, se puede solventar gracias a un micrófono de corbata, que te lo coges aquí y hablas como perfectamente. De hecho, suelen ser mejores micrófonos que cualquiera de cascos gaming. O sea que, cuidadito con eso, que os vale mucho la pena. Otros cascos recomendables por aquel precio, el Superlux HD 680B y demás. ¿Qué hace de estos auriculares tan especiales y que tanto le está gustando a la gente? Lo que le está gustando tanto a la gente es que, realmente, estos auriculares se han hecho sobre una base de un auricular profesional para monitorizar música Hi-Fi. O sea, son auriculares buenos. Y, básicamente, son unos Tastar Pro 80 y que hay otros rebrands del mismo tipo de auricular, como el ED Systems HP 800 y hay algún otro más que ahora mismo no me acuerdo muy bien. Bueno, el caso es que, realmente, creo que está un precio de los Pro 80 de los 50 euros pedido a China, pero en España no lo vas a ver bajar de unos 70 euros. Lo cual es un poquito locura sabiendo que tienes los HyperX Cloud por unos 65, que incluyen el micrófono, y un montón de extras que, la verdad, es que le vienen muy bien. Bueno, una vez dicho esto, aclarar, aunque ya lo aclaré en el vídeo que os dejé ahí arriba, que los SteelSeries Siberia, por ejemplo, son una basura, son una bazofia, los he probado, los he tenido, mejor dicho, y te deja frío. Quiero decir, yo en su momento pensé que eran auriculares muy buenos, como la mayoría de los que puedan ver este vídeo, y, sinceramente, cuando ya pruebe unos auriculares buenos, es cuando dices, joder, estaba muy engañado. Al fin y al cabo, en temas de sonido, nunca vas a saber lo que es bueno hasta que no lo pruebas. Es como quien no ha ido nunca al cine y no entiende por qué hay gente que vaya al cine. Pues, obviamente, cuando vas al cine, tienes una mayor calidad de sonido, tienes una mayor calidad de vídeo, y, obviamente, no hay color. Por mucho que tengas adaptada tu habitación o tu casa, no es lo mismo. Este es de Siberia, por ejemplo, bazofia. Razer también lo he probado, Razer Kraken, probé los Kraken, de los primeros que salieron, de los Kraken, y la verdad es que no, se dejan muy frío, no son nada del otro mundo. Vayamos con el unboxing, que es a lo que hemos venido, y demás. Yo, realmente, no necesito hacer la review del micrófono, porque yo ya uso un Blue Yeti, no me estáis escuchando con el micrófono del casco, obviamente, sigue dentro de su caja, no lo he abierto aún. De hecho, estoy haciendo la review un poco a unas horas intempestivas, porque tengo unas ganas de probarlos, que te cagas, y no puedo evitar esperarme, y quiero hacer la review y probarlos, pero ya. La caja, la verdad, muy bien, nos indica, memory foam, quiere decir que tiene las almadillas, earpads, y dice de visco elástico, y no sé. Pero sí que es verdad que también tiene unas de velour, para cambiar, que el velour va a ir bien para el verano, ya que estas de cuero, digamos que, dan mucha calor, y te hace sudar un poquito la oreja, así que tienes las de velour para hacer el cambio, y eso, mola. Hay mucha gente que se compra auriculares haicie, para ahorrarse unos eurillos, que en este caso no te ahorras, o sea, te ahorras bastante incluso comprando un casco gaming, porque ya os he dicho lo de antes, está basado en unos que son más caros, y se compran aparte las almohadillas de velour para mayor comodidad, y estas ya las llevamos. Conexión de 3,5, pure Haifi. No sabía que ya estos cascos alardeaban de sonido Haifi, y la verdad es que eso es un... Se lo han agenciado, y lo han agenciado bien, porque es real. O sea, son unos auriculares Haifi, dice de alta fidelidad, y lo son. Diseñados en Suecia. Los drivers de 53 milímetros, y demás. Poco más podemos ver, que es compatible con PC, con PS4, con Mac, con móvil, compatible con todo. Tendremos dentro los cables necesarios para hacer las conversiones que agarren falta, y demás. He visto muchos foros que recomiendan usarlo sobre una tarjeta de sonido. Yo en concreto voy a hacer la review, y la voy a comparar conectada a una Sound Blaster Z. Supongo que me gustará. La verdad es que le tengo mucho hype. Aunque sí que es verdad que viniendo de los Tastar TS671, y viniendo de los Somi KMH463, no sé si se me quedará ahí corto o qué, porque son muy buenos auriculares, y que son unos batagigantes. Matan cualquier auricular gaming de menos de 100 euros, e incluso a algunos profesionales también se los carga hasta un precio bastante elevado. O sea que, habrá que ver el hueso, dicen. Aquí, equipos que sponsorizan HyperX, SK Gaming, Team Liquid, y demás. Headset oficial de esos equipos profesionales. Por aquí, un poco podemos ver, porque realmente os lo voy a explicar ahora. Las estructuras de aluminio, que viene bien haberlo leído, porque no sé exactamente de qué materia estaba hecho, aluminio. Quedamos con el aluminio. El micro es detachable, nos lo podremos desconectar cuando queramos, y demás. Bueno, procedemos al unboxing, que le tengo ya unas ganas, que te cargas. Vale. Igual traerme un cuchillo, no habría estado de más. Pero donde se pongan unas llaves, que se quiten, que se quiten lo de más. Hoy estoy haciendo un unboxing, después de unas 10 horas de trabajo. O sea que, guay, ¿eh? A quien diga que no subo video. Mira, no es una más, bro. Hasta la caja me recuerda un poco a la de los TXTAR TS 671. Me recuerda un poquillo, no sé por qué. Bueno, voy a bajar un poquito la cámara y vamos a seguir con el unboxing. Voy a centrar esto un poquito. Voy a darle caña al asunto con un poquito de luz. HyperX Cloud. Bueno, Cloud no lo pone, pero te lo añado yo, ¿vale? Muy bien. Abrimos la caja. Un escrito del HyperX Team, justo en la tapa que abrimos. Abrimos y pa. Welcome to the HyperX... No sé. Una firma y todo de Anders, que es el manager general de HyperX. Bueno. Happy Gaming, dice. Muy bien. Una presentación muy chula, la verdad. No, no, no. Come on. Un plastiquito por aquí. Cómo conectarlo a PC o Mac. Extensión cable y demás. Muy bien. Cómo conectarlo al móvil, cómo conectarlo a la Xbox, cómo conectarlo a la Play 4... Bla, 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 bla. Vale. El micrófono. Hostia, qué gustito. Girarlo. Cómo mola. Es totalmente deformable, ¿vale? Y la verdad es que da una sensación muy cómoda. Será cuestión de probarlo. Igual para el TS me vale la pena usar esto y no el Blue Yeti. Pero bueno, ya lo probaré. Probablemente la calidad no será la misma que el Blue Yeti, pero bueno. Un adaptador. Supongo que para algún tipo de consola. Supongo que para la Xbox. No lo sé. Porque me suena. Porque he visto una imagen antes. Que la he visto. Y tiene que ser para consola. Vale. Esto se puede extraer. ¿Esto qué es lo que hay? Esto ya no lo he visto en ninguna review. Ah, sí. Sí, vale. Sí que lo he visto. Sí. Puede ser. No lo sé. Es una funda para guardar los cascos. Está muy guay. Y el taco está muy chulo. Está muy bien. Es como esponjosito. Mira. Muy guay. Está guay. Está chulo. Y se pueden guardar varias cosas, parece. Tiene un bolsillo. Y ahí guardas otras cosas. Por aquí y por allá. Muy bien. Punto positivo. Cable extensor, supongo. Rueda de volumen. Para mutear y desmutear el micro, supongo. O será este realmente. Bueno. Con el nuevo sello de hiper X y tal. No sé si es para una tarjeta de sonido en plan 5.1 o 7.1 o algo. Lo dudo mucho, ya que estos creo que son unos auriculares estéreo o tipo adaptador. Pero bueno. No pasa nada. Realmente yo, los auriculares siempre los uso en estéreo. Siempre. No he tenido unas buenas experiencias con el 5.1 ni con el 7.1. Así que yo siempre voy a recomendar usar estéreo. Esplíter de un cable a dos. Otro alargador. Por Dios, cuánto cable. Bueno, no me voy a preparo, ¿eh? No me voy a preparar. Está bien. Voy a preparar. Los auriculares. Pero primero voy a sacar esto. Espumas de velohur. Esto es... Canelita en rama. Las espumas de velohur. Esto es una leche. Esto es una leche. No sé si miran bien con los SOMIC. Luego lo vamos a probar. Antes de que se acabe la review. Ahora vamos a grano a lo que creéis ver. Los HyperX Cloud. Aquí los tenemos. Miren con un poquito de pelusilla, pero es normal. O sea, mirad la caja en la que viene. Es normal que tenga un pelín de pelusilla. Como vemos, el puerto del micro va tapado con un plástico. Habrá que quitárselo luego. ¿Veis? Se quita. Igual estoy abusando un poquito de la luz. Por ahora voy a tapar del micro. Voy a retirar un pelín de pelus. La verdad es que son muy, muy bonitos. Son muy bonitos. La verdad. Muy bien. La esponja de arriba es... Como podéis ver es bastante esponjosa. Muy bien. Las esponjas que llevan de serie son las típicas de cuero. La verdad es que no aguantan mucho la fuerza. Se hunden bastante. Yo creo que probaré pronto las de Belogur. Pero bueno. Tiene los plastiquitos estos. Que se los voy a quitar ya. Vemos como la unión del cable del headphone pasa por la almohadilla con un cable suelto que hay por aquí. ¿Vale? Y lo unen. Le dan un poquito de estética. O sea, no está mal. Asamblado en China. O sea, que se han ensamblado en China. Muy bien. El certificado de la Unión Europea y demás. Todo aquí. Te indica dónde está la derecha y la izquierda. Y bueno. Poco más hay que decir. El cable, como bien decimos, conexión estéreo, micro por una parte y auricular por otra. Vamos a ver cómo quedan puestos. Izquierda para allá. El cable queda detrás. En principio, pequeños para mí, voy a tener que darle de sí. Aquí vemos que la fijación está bastante fácil de hacer y cómoda. Quedan muy bien puestos. Quiero decir, son bastante cómodos. Quizá le ayudaría a tener un poquito más de distancia. Para quien tenga la cabeza grande. Yo no la tengo muy grande, la verdad. Yo creo que es el tamaño perfecto. Creo que sí. Muy bien. La verdad es que por arriba parece que no lleves nada de lo aconchado que está. Y aísla muchísimo, muchísimo. Me he acostumbrado a auriculares abiertos. Ahora mismo me oigo muy, muy poquito. Porque son unos auriculares totalmente cerrados. No escuchas lo que viene de fuera. Y puede ser bueno y malo. Estos tipos de auriculares te dan un poquito menos de escena, me parece. En juegos y demás. Escena quiere decir que no ves tan claro como en los auriculares abiertos de dónde vienen los tiros. Pero realmente estos auriculares, al ser high-fi, al ser de buena calidad, esto se contrarresta un poco, digamos. Y no vas a tener tanto problema. Los abiertos siempre te van a posicionar mejor. Pero estos me han dicho que dentro de su categoría posicionan muy bien. Voy a probar en un momento a poner... ¡Joder, qué diferencia! Si me oigo ahora el micrófono. Para ver cómo sería una vez puesto. Y así quedarían una vez puestos. Ahora voy a cortar un poco el vídeo. Porque voy a darle un poquito de test, a escucharlos un poco. Y ya creo que la segunda parte del vídeo la voy a hacer con el micrófono del EOSYBER X para que los podáis escuchar y hacer comparaciones. Así que, hasta luego.